Lo tengo en línea al subdirector de CB, la consultora CB, que es Martín Bazán. Hola Martín, soy Macu Mazuka, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Igualmente, igualmente. Bueno, ahí estamos. Estos días ustedes están con mucho trabajo, ¿no? Sí, tratando de seguir un poco la dinámica que tiene la política en Argentina, que siempre nos trae alguna noticia, algún cambio en términos de opinión pública. Así que, bueno, estamos midiendo constantemente para ver qué nos depara de cara a esta elección tan importante, ¿no? Que nos espera a los argentinos en menos de dos semanas. Exacto. Mirá, tenemos 12 minutos y quisiera que nos des un panorama de las encuestas en las que han estado trabajando. El otro día estaba mirando en La Nación, más, sacaron una entrevista, no, perdón, una estadística de ustedes, de Córdoba, que hicieron, creo, ¿no? Con un 70 y pico por ciento para mi ley, y un 30 por ciento, o veintipico, creo, 26 para masa. Sí, y justo hoy hicimos otro trabajo dentro de la provincia de Córdoba, que nos quedó algo así como 73 puntos para Javier Milei y 23 puntos para masa. Esto en la provincia de Córdoba, ¿no? Una de las provincias en donde Unión por la Patria estaría perdiendo por mayor diferencia. Claro, mirá, se está dando algo parecido a lo que ocurrió con la elección de Macri. Bueno, sí, un Mauricio Macri que en el 2015, en ese balotaje entre Scioli y contra Scioli, termina siendo la provincia de Córdoba un distrito clave, superando, llegando casi al 75 por ciento de intención de voto. En este caso nosotros tenemos un Javier Milei muy cerca de esos números, con un distrito que va a ser clave como Córdoba y como Mendoza también, en donde también estaría La Libertad Avanza sacando una gran diferencia. A ver, hablemos de un poquito también, y te pregunto, ¿sos cordobés vos? Sí, soy de la provincia de Córdoba. ¿Usted es CB, es una empresa cordobesa? Exactamente. Ah, muy bien. Porque ya Milei ganó en las elecciones en Mendoza, ¿no? ¿Cómo tienen ahora ustedes los últimos trabajos? Bien, en la provincia de Mendoza también tenemos un diferencial de un poquito menor de lo que es la provincia de Córdoba, pero un Javier Milei llegando a los 60 puntos casi, y con un Sergio Massa también en los 25, con una diferencia no tan grande como la de Córdoba, en donde Javier Milei estaría llegando o superando el 70%, sino en este caso llegando al 60, pero con una diferencia importante. Lo cual a nivel país, bueno, si querés después repasamos cómo va a nivel país, pero un Sergio Massa que recorta en la provincia de Buenos Aires, pero que, bueno, tiene que tratar de perder en esos distritos por la menor diferencia posible, ¿no? Exacto, exacto. ¿En cuánto estás jugando para el número que estás dando, más en Córdoba que en Mendoza, pero en los dos? Schiaretti, Martín. Yo creo que Schiaretti empieza a pesar en términos de lo que ha venido manteniendo en su discurso en los últimos años, ¿no? A nivel provincial, hablo del partido provincial en este caso, en donde en la provincia de Córdoba hoy pesa más el antiquisnerismo que el peronismo federal, ¿no? Yo hacía un análisis hace poquito donde separaba al votante de Schiaretti de la provincia de Córdoba, en donde ahí sí pesaba más el antiquisnerismo que el peronismo federal, pero Schiaretti también tiene un votante en algunos sectores de la región centro, Santa Fe, La Pampa, Mendoza, bueno, en algunas provincias importantes del sector centro, en donde ahí sí pesa un poco más el peronismo federal y terminan siendo votos que van hacia Sergio Massa. Entonces, si hacemos el análisis de esos siete puntos de Schiaretti, un 40% hoy estaría yendo para Javier Milei y un 42-43% estaría yendo para Sergio Massa. El 40% que se iría para Javier Milei, casi el 90% sería de la provincia de Córdoba. Entonces, ahí un poco se explican las diferencias no regionales que se van dando. ¿Han medido ustedes la gente que votó a Patricia Bullrich? ¿Dónde están parados ahora y hacia dónde va su voto, el porcentaje? Sí, en esta última encuesta que presentamos, que se dio entre el 2 y el 4 de noviembre, a nivel nacional, tenemos que de ese 23% de Patricia Bullrich, el 73.4% estaría yendo para Javier Milei. Y el 10% estaría yendo para el voto en blanco, queda un remanente muy pequeño del 9.7% que iría hacia Sergio Massa y del 6.2% que hoy se encuentra indeciso. Acá hay un dato relevante, ese 73% que hoy iría hacia Javier Milei, da un crecimiento significativo del último estudio que nosotros habíamos presentado, en donde el 46% de los votos de Patricia Bullrich iban hacia Javier Milei. Esto fue antes de que Bullrich... O un crecimiento del 30% casi, ¿no? Exactamente, después de las declaraciones de esa conferencia de prensa, ¿no?, en la que Patricia Bullrich dijo que acompañaría la campaña de balotaje de Javier Milei, un crecimiento de un 23-24%, casi 30%, que logra Javier Milei de los votos de un núcleo duro de Juntos por el Cambio, que le viene muy bien, porque es un sector etario al que Javier Milei no estaba llegando y esto le permite hoy que nosotros, bueno, a nivel nacional, le damos un pasito por encima de Sergio Massa. Martín, ahora vamos a ir a ese último dato que es muy importante. Un dato que no sé si me quedó claro. Ustedes habían hecho primero un trabajo antes que se declare Patricia Bullrich y Macri apoyando a Milei y luego uno después de ese apoyo. Sí, así fue. En el primero de los casos, el 40% de los votos de Patricia Bullrich iban para Milei, después del pronunciamiento, el 73% de los votos van para Javier Milei. Extraordinario. Y recién diste un título muy atractivo, que es cómo está a nivel país, cómo están los candidatos a nivel país. Claro, nosotros a nivel país hoy tenemos a un Javier Milei en 46.3 contra un Sergio Massa en 43.1, 3.2 de diferencia a favor del candidato de la Libertad Avanza, un 5.7 de los encuestados hoy se encuentran indecisos y un 4.9 nos dijeron que votarían en blanco o nulo. Si los llevamos a votos afirmativos, que son los que se terminan teniendo en cuenta, 51.8 para Javier Milei, 48.2 para Sergio Massa. ¿Qué evolución ves en los últimos 20 días de la intención de voto, incluso de los votos en blanco? ¿Cómo fueron estos días? Ustedes que lo ven día a día, minuto a minuto, a este tipo de trabajos que hacen en campo ustedes. Bien, vemos indecisos que, bueno, es lógico que el nivel de indecisos vaya bajando, ¿no?, respecto a que se acercan las elecciones. Pero, bueno, el mayor diferencial que se dio fue este acompañamiento de los votantes de Juntos por el Cambio, en mayor medida de la que pensábamos a Javier Milei, y quizá hoy es lo que termina inclinando la balanza, en una elección muy ajustada, ¿no?, recordando aquella elección, como bien lo hacías vos, de Scioli y Macri del año 2015. Números muy parecidos, y creo que estamos en una elección, que si bien hoy lo tenemos tres puntos por encima a Javier Milei, que se terminará definiendo en estas últimas, en estas dos semanas que quedan, en donde es una elección de 49 y tanto a 50 y tanto, y que seguramente hay una de las claves que no se puede escapar de esto, que es la participación electoral. Una participación electoral más baja, obviamente favorece a... Beneficia a Massa, ¿no? Una participación electoral más alta favorece a Javier Milei, siempre fue así, digamos, una participación más alta favorece a las oposiciones. Entonces, bueno, para seguirlo ese día de las elecciones, el número de participación, sobre todo en la franja central del país, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, va a ser clave de saber cuánta gente está acudiendo a votar en ese día de las elecciones, porque terminará siendo vital para saber cuál termina siendo el resultado. Claro. Martín, ¿podríamos poner el punto en GBA y en Córdoba? Porque son claves para la elección. Si bien también Santa Fe, por supuesto, hablaste de Mendoza, obviamente, pero digamos, en que no pierda por tanta diferencia en el Gran Buenos Aires es muy importante para Milei, ¿no? Sí, son las dos claves de la elección. Me parece que Córdoba y la provincia de Buenos Aires, o el Gran Buenos Aires, son las claves de la elección, sobre todo también para Massa, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hacer un buen diferencial en la provincia de Buenos Aires le permite amortiguar después el impacto de otras provincias, en donde saben que hoy están perdiendo por gran diferencia. Incluso, fíjate que estas últimas dos semanas o estas últimas semanas y media Massa recorrió Mendoza, recorrió Córdoba, recorrió Santa Fe, que saben que son distritos en los que se les va a hacer difícil. Entiendo que no pretenden dar la vuelta, pero sí pretenden perder por lo menos posible. Y cerrando después en la provincia de Buenos Aires, tratando de ampliar el diferencial como lo hicieron en la elección general, ¿no? Y resultó muy bien. Claro. No le fue muy bien en Córdoba, Massa, por lo que se pudo ver. No, no, bueno, pero era esperable, digamos. Son repercusiones de, bueno, lo que hablaba recién del relato del partido provincial ha sido bastante complejo para el oficialismo, incluso para cuando eran juntos por el cambio de oficialismo. Schiaretti se paró desde las asimetrías regionales y, bueno, y trató siempre de golpear al gobierno nacional con la disparidad de atribución de recursos y eso pegó muchísimo. Un Sergio Massa que termina cuarto en las elecciones generales en la provincia y que seguramente para el Balotage, bueno, tendrá una diferencia en contra muy difícil de revertir. Claro. Muy curioso, ¿no? Porque ahí gana a Yarjora, que es peronismo, y sin embargo le da al peronismo ahí un 70-30. Está bien que el peronismo este es más ca que peronismo y ahí se está muy marcado el antiquisnerismo en Córdoba. Claro. Producto de eso también, del discurso que ha mantenido incluso el propio Yarjora, que ha tenido una elección dificilísima contra Luis Juez a nivel provincial, ¿no? Y una elección muy difícil de la ciudad de Córdoba, donde se enfrentaron Passerini y Rodrigo de Loredo, una de las figuras del radicalismo, y termina ganando el peronismo en las dos oportunidades. Y fíjate qué paradójico que hoy Javier Milei mide más en la capital cordobesa que en el interior, incluso habiendo tenido una victoria muy importante el peronismo hace meses atrás, estamos hablando del mes de julio. Entonces, bueno, la gente entiendo que el votante sabe muy bien lo que elige y el momento en el que elige presidente vota por una opción y cuando elige intendente o gobernador vota por otra, sin importarle el color político. Pareciera, por lo que contás, que aquel voto a Macri se heredó con Milei. Y ahora te quiero hacer una pregunta más personal. ¿Qué te parece que está viendo la gente en Córdoba de Javier Milei? Yo creo que, tanto en Córdoba como a nivel nacional, creo que es que ven un alternativo que... me quedo con aquel primer Javier Milei, ¿no? Donde tuve crecimiento de imagen más importante, en donde se paró con una crítica a la política tradicional y trató de alejarse lo más posible y ahí se dio su crecimiento, que le permite hoy llegar a la elección ballotage y hoy representa el cambio. Se vio muy fijo en su discurso post elecciones generales, en donde su discurso empezó a semejarse muchísimo al de Juntos por el Cambio, ¿no? Un Juntos por el Cambio que tenía la bandera de ser la contraposición al kirchnerismo. Bueno, creo que hoy Javier Milei toma esa bandera de contraposición al kirchnerismo y discursivamente intenta atacarlo todo el tiempo, asemejándolo a Sergio Massa. Tanto al oficialismo como al kirchnerismo y un Sergio Massa, paradójicamente, no me cruzo a la vereda de enfrente para analizarlo un poquito, tratando de alejarse lo más posible del oficialismo, por más difícil que le sea, y del kirchnerismo también. Escondiendo a Cristina. Pero muy interesante lo que decís, ahí radica el secreto ese del 70% del 20 y pico por ciento que tenía Bullrich, que lo van a apoyar a Javier Milei, ¿no? Como que tomó las banderas también de Juntos por el Cambio, en algunas de ellas. Totalmente, y una estrategia de Mauricio Macri que termina saliendo muy bien, ¿no? Mauricio Macri que incluso antes de que Patricia Bullrich quede fuera de la elección, antes de la elección general, teniendo palabras muy agradables hacia Javier Milei, como sabiendo lo que podía pasar y alistándose antes de que Juntos por el Cambio quedara fuera y termina apoyando al candidato que hoy tiene quizá más chances de ganar en una elección balotar. Exactamente. Martín, me encantó hablar con vos, te agradezco. Martín Bazán es subdirector de CB, la consultora cordobesa, así que hablaremos en otras oportunidades. Para el día de la elección, ¿ustedes están haciendo directo o transmitiendo directo con datos y eso por las redes? No sé si ese día, seguramente después de las 6 de la tarde sí tendremos algún dato de un bocadurna o algo de eso, pero después de las 6 seguro estaremos presentando algún informe. ¿Cómo son las redes de ustedes? ¿Qué tienen? ¿Instagram? ¿Cómo los puedo ubicar? Twitter, arroba cbconsultora, ok. Ah, perfecto. Ahí los voy a empezar a seguir entonces. Muchas gracias, Martín. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Martín Bazán, el subdirector de CB.